Empezando por un tuit que puso y que me llamó mucho la atención, un mensaje en Twitter, Diego, donde dice que se pasa de una medida inconstitucional a una dimensión distinta, que es anticonstitucionalidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Porque me parece importante. En el caso de un acto inconstitucional tenemos eso, una decisión que es contraria por las razones que se estimen pertinentes por parte del juzgador, al orden constitucional o al texto constitucional. Pero cuando la decisión es deliberada y tiene por objeto expreso, directo, violentar el texto constitucional, ahí yo lo califico como un acto anticonstitucional. La explicación es muy sencilla. Se ha dicho por parte de quienes sustentaron la pertinencia de la ampliación del periodo del presidente de la Corte, que no se trata de una reelección, y eso es cierto. Pero la Constitución dice que el presidente de la Corte dura en tal cargo solo cuatro años, y por disposición de un transitorio, de una ley, se está convirtiendo ese periodo en uno de seis años. La decisión, por tanto, de alterar el texto constitucional es una medida deliberada y es a la que denomino anticonstitucional. Diego, revisé el artículo varias veces constitucional, el 97, donde viene especificado la prohibición de reelección, el mandato expreso de no reelección en ese cargo, pero efectivamente no se habla nada sobre una ampliación del mandato. ¿Se le dio vuelta, digamos, al texto constitucional? ¿O el espíritu va por ese sentido también? No, no es el espíritu, porque el artículo 97 dice que los presidentes de la Corte duran en su cargo cuatro años. Entonces, podemos hacer caso omiso de que se trata o no de una reelección, evidentemente no es reelección, pero sí es una modificación del precepto constitucional. El precepto dice cuatro años y la ley que regula ese precepto dice seis años a partir de hoy, y en un transitorio, de manera que la contradicción es clarísima, y en este punto, Mario, no ha habido un solo argumento de defensa por parte de quienes propusieron y o aprobaron la disposición que está siendo objeto de cuestionamiento. Se fueron por otra guía, diciendo que no era reelección, que lo único que estaba prohibido era la reelección o es la reelección. Bueno, no, no es esa la violación. La violación consiste en ampliar un plazo específico que dice la Constitución, porque igual que pudieran haber dicho dos años, podrían decir diez. Y eso es lo que justamente se teme en México, que se pueda aplicar también a otros casos y a otras instancias. Sí, 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 bueno, hay suspicacia de que en un futuro no muy lejano el presidente o Morena podría presentar un transitorio así para la presidencia de la República. Esa es la verdadera suspicacia. Ahora, ¿qué importancia tiene, Diego, ya en términos, obviamente la violación en la Constitución es sumamente delicado, pero de las, digamos, de que el legislativo se meta en la vida del Poder Judicial y, bueno, también me parece que con el aval del Ejecutivo? Es decir, ¿estamos ahí ante ya un choque de poderes o la sumisión de un poder frente a otro? Yo lo veo más grave que eso. Veo que hay una mayoría en el Congreso que entre el cumplimiento del juramento de la Constitución y la disciplina de partido, optó por la disciplina de partido. Esto pone en cuestionamiento no solo la relación entre los órganos del poder, sino la relación entre los órganos del poder y nosotros los gobernados. Porque ya nuestros representantes están desconociendo el vínculo que les une con nosotros a través de un juramento que prestaron, que rindieron, en el momento mismo que asumieron el cargo. De esta manera, lo que se está trastocando en México es algo más importante que la vida de un órgano de la Constitución, que ya sería suficientemente grave. Lo que se está trastocando es la relación entre gobernantes y gobernados. Y se está diciendo a los gobernados que nuestro mandato no tiene ninguna relevancia para la mayoría en el Congreso. Claro. Finalmente, Diego Valadez, quisiera preguntarle, seguramente, estoy seguro que habrá leído el texto, la carta que envía el presidente de la Suprema Corte de Justicia hoy por temprano, después de la aprobación, se esperaba una relación desde hace muchos días de él. ¿Qué opina de esta...? No sé si llamarle deslinde, porque no hay un deslinde. Es decir, dice que él no tuvo que ver y tampoco el Consejo de la Judicatura Federal no tuvo que ver con la preparación de este artículo. ¿Se quedó corto el deslinde, Diego? No, yo creo que es exactamente lo que correspondía. Él no podía haberse pronunciado durante el periodo del trámite legislativo, porque nunca los ministros de la Corte ni los presidentes de la Corte lo han hecho en ningún caso. Tenía que esperar a que ya se hubiera dado una determinación específica por parte del legislador, lo cual ocurrió hoy en la mañana. inmediatamente expidió esta declaración y lo que dice es lo que dicta la responsabilidad y la prudencia de un juzgador. Él no puede prejuzgar acerca de lo que se va, del contenido de la reforma, sino hasta que haya una promoción por parte de interesados en impugnar la constitucionalidad de esa adición a la ley orgánica de la Federación. Y él mismo determina que probablemente no intervendrá en la deliberación y en la decisión que tome la Suprema Corte porque, por razones obvias, ostensibles, él es una de las partes involucradas. Él no podría votar ni en el sentido de que se quede o no se quede más tiempo sin que haya suspicacia acerca de un posible interés que vicie su decisión. De manera que el presidente de la Corte, el presidente Saldívar, ha actuado con mucha sensatez, con mucha prudencia y apegándose, él sí, a la letra y al espíritu de la Constitución. ¡Gracias!